En el programa de hoy, Papa Francisco exhorta a diferenciar entre el Espíritu Santo y el Espíritu del Mundo. Arsobispo mexicano alienta a avivar la esperanza de la paz ante amenazas de guerras y conflictos. Y tendremos una entrevista en la que conversaremos sobre los desafíos que se vienen en la lucha contra el aborto y la ideología de género en México. Bienvenidos a EWTN Noticias, soy Isabel Díaz Monsalve y regresamos con este programa en que les traemos las noticias de la Iglesia Católica. Gracias por estar con nosotros, como siempre, soy Edi Rodríguez Monero. Y empezamos el noticiero con noticias que nos llegan desde el Vaticano, donde el Papa Francisco celebró una Eucaristía en la Casa Santa Marta y en su homilía invitó a los fieles a diferenciar entre el Espíritu Santo y el Espíritu del Mundo. En una misa celebrada recientemente en Casa Santa Marta, el Papa Francisco urgió a los cristianos a diferenciar entre el Espíritu Santo y el Espíritu del Mundo. Durante su homilía, el pontífice manifestó que se puede estar en la ciudad más pecadora o en la sociedad más atea, pero si el corazón permanece con Dios, ese hombre lleva consigo la salvación. Asimismo, el Santo Padre recordó que Jesús en la Última Cena no pide al Padre que aparte a sus discípulos del mundo, sino que los proteja de este Espíritu. En ese sentido, el Papa afirmó que el Espíritu del Mundo es peor que el pecado, porque el pecado no nos aleja de Dios si nos arrepentimos y pedimos perdón. Pero el Espíritu del Mundo nos hace olvidar que es el pecado, y agregó que nos lleva a un lugar en el que no se sabe distinguir el bien del mal. Para permanecer en Dios, el Papa Francisco afirmó que debemos pedir el don del Espíritu Santo. Por ello, explicó que se puede saber si algo viene del Espíritu de Dios o del mundo cuando nos vienen ganas de hacer algo, y nos preguntamos si esto me hará bien o me echa hacia el camino de la mundanidad, que es la inconsciencia. Qué buena reflexión la que nos presenta el Papa Francisco en esta homilía, en la que nos reta justamente a los cristianos a poder estar en medio del mundo, que es algo que siempre estamos llamados a hacer, el poder estar en sociedades ateas, o por qué no, Edi, lo que nos toca ahora, en sociedades antivida, y poder dar testimonio del Señor, que es el que tenemos que tener en nuestro corazón, para que las personas, en vez de nosotros caer en ese Espíritu del mundo, podamos conservar el Espíritu del Señor y podamos convertir a otros que tanto lo necesitan, sabiendo que nosotros tenemos esa verdad, que es el Señor Jesús. Sabiendo lo que Pablo nos dice al inicio del capítulo 12 de la Carta a los Romanos, no se conformen a la mentalidad actual, sino transformense por la renovación de su mente. Pablo dice que también, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo tener la mente de Cristo? Es la mente del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que nos recuerda lo que el Señor nos ha enseñado. Cristo el mismo ayer, hoy y siempre. Cristo que nos habla a través de la doctrina constante de su iglesia. No seamos presumidos si pensemos que el Espíritu Santo nos va a inspirar, a discernir cosas contrarias a la doctrina. Hay una idea de discernimiento, que es una licencia para el subjetivismo y la heterodoxia. Y eso no es de lo que estamos hablando justamente, por eso Santo Padre también hace esta acotación. El Espíritu Santo no es el Espíritu del mundo. Si una reflexión o discernimiento tuyo te lleva simplemente a pensar que la gente ya no tiene que convertirse, y que más bien tú te debes convertir a la mentalidad del mundo, ese no es el Espíritu Santo. Y seguimos con información desde el Vaticano, donde se encuentra nuestra corresponsal, Mercedes de la Torre Cuellar, que nos trae las reflexiones del Papa Francisco durante la catequesis de este miércoles. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me alegra mucho saludarlos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Este miércoles el Papa Francisco presidió en un ambiente festivo la tradicional Audiencia General Semanal, que por causa del frío clima continúa a llevarse a cabo en el Aula Pablo VI del Vaticano. En su catequesis, el Santo Padre reflexionó en el pasaje del Libro de los Hechos de los Apóstoles que narra las dificultades que vivió el apóstol Pablo para llegar a la isla de Malta. Historia de la cual sacó una enseñanza. Veamos lo que dijo. Pablo nos enseña a vivir las pruebas, abrazándonos a Cristo, para madurar la convicción de que Dios actúa en cualquier circunstancia, también en medio de las dificultades. Y la vida de quien se da a Dios por amor siempre será fecunda. Y en esta línea el Papa Francisco invitó a imitar el ejemplo de San Pablo para poner atención y ayudar al prójimo que pasa por momentos difíciles. Al finalizar la audiencia se llevó a cabo un breve espectáculo del Circo Acua, momento que el Papa siguió con alegría al ver y participar con los artistas que vestían trajes coloridos y a quienes saludó también personalmente. Y tras ver estas bellas imágenes con la invitación del Papa a imitar al apóstol San Pablo para confiar en el Señor y no tener miedo ante las dificultades de la vida, me despido por hoy. Mientras que les deseo nuevamente un feliz inicio de año 2020. Informo para ustedes en WTN Noticias desde el Vaticano. Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias Mercedes. En otras noticias el arzobispo de Morelia, Monseñor Carlos Garfias, alentó al pueblo mexicano a avivar la esperanza de la paz ante las amenazas de guerras y conflictos. Veamos. En un reciente mensaje el arzobispo de Morelia y vicepresidente de la conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Carlos Garfias Merlos, pidió avivar la esperanza de la paz ante las amenazas de guerras y conflictos, ya que este es un bien preciado al que debe aspirar toda la humanidad. De acuerdo al prelado, en la oscuridad de la guerra, un pequeño gesto de solidaridad puede inspirar opciones valientes e incluso heroicas y poner en marcha nuevas energías tanto en los individuos como en las comunidades. Por otro lado, recordando el sínodo de la Amazonía, Monseñor Garfias Merlos animó a estar más abierto al encuentro con el otro y a la acogida del don de la creación, el cual refleja la belleza y la sabiduría de su hacedor. En ese sentido, en su mensaje, luego de pedir a la Virgen que acompañe y sostenga el camino a la reconciliación, el prelado manifestó su deseo de que en este 2020 la paz sea para todos un proyecto para alcanzar la felicidad y comprometerse en crear un ambiente de armonía, fruto de la comunión y no de la indiferencia e individualismo. Una reflexión del arzobispo de Morelia que viene muy apropiada para este contexto en el que vivimos ahora, en el que hay constantes tensiones en Estados Unidos, con Irán, también en Venezuela, donde también muchos disturbios, diferentes países, donde este año que acaba de pasar hemos tenido muchos conflictos. Una reflexión que nos lleva a no perder la esperanza y a comprometernos con esa paz, sabiendo que cada uno de nosotros somos partícipes de ella y que con esos pequeños gestos que a veces pueden parecer de pronto insignificantes, pues podemos hacer ese gran llamado a la solidaridad y aportar a esa paz que todos queremos. Recordamos en la misa siempre esas palabras de nuestro Señor, les doy mi paz, les doy, no como el mundo da la paz, la doy yo. Parece que nos hemos conformado con la paz que nos ofrece el mundo, siempre tan imperfecta, cuando como decía San Juan Pablo II, la paz del corazón es el corazón de la paz, o sea, la paz del corazón que da Jesucristo y que nos permite desde esa paz irradiarla, transmitirla a nuestros ambientes, a nuestras familias, por ejemplo. A veces estamos algo ansiosos, preocupados y en fin, parece que el Señor no está muy presente en nuestro corazón. Si nos dejemos llenar de esa paz porque es fruto de la entrega de nuestra vida confiada a Él, cooperando con su obra, entonces, amigos, esa paz se irradia, se convierte también en una paz que podemos compartir con los demás. Además, creo que es importante también, pues, esos momentos de oración en los que justamente nos llenamos de esa paz, de esa paz del Señor que nos ayuda a poder irradiarla a los demás. Y ahora estamos conectados vía Skype con el presidente del Frente Nacional por la Familia en México, Rodrigo Iván Cortés, para conversar sobre los desafíos que vienen en la lucha contra el aborto y la ideología de género en México para este 2020 que recién inicia. Rodrigo, te damos la bienvenida a WTN Noticias. Hola, me da mucho gusto estar contigo. Rodrigo, para comenzar, ¿cómo cerró México el 2019 en materia de defensa de la vida y sobre qué alineamiento se planea trabajar este 2020? Mira, tuve la oportunidad de entregarle al Papa Francisco en el Vaticano tras una reunión de trabajo con laicos de todo el mundo en donde trabajamos un posicionamiento sobre diversos temas. A mí me tocó estar más en los temas de vida y familia. Y en ese contexto le puedo entregar el informe en donde hacemos un recuento de cómo se dieron las iniciativas a favor o en contra de la vida, la familia y las libertades fundamentales en todo México. Es el peor panorama que se ha dado en la historia de México en cuanto a iniciativas adversas a estos tres pilares de la nación mexicana. Y tenemos que, a partir de medio año en adelante, la capacidad de la ciudadanía por la familia, que es lo que desde el Frente Nacional por la Familia tratamos de alentar, articular y mover, se lograron parar esos cambios. Cerró el 2019 con una intentona terrible de meter el aborto en el estado de Hidalgo. Y justo lo intentaron hacer el 12 de diciembre. A las 12 del día estaba haciendo la votación. Justo el día de la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, ya que quisieron hacer esa barbaridad, exactamente esa fecha y esa hora se logró parar. Y la vida prevaleció. Así cerramos el 2019. Ahora, si hablamos sobre los promotores de la ideología de género, ¿cuál es el panorama actual y cuál es la postura que se espera desde el gobierno mexicano? Este gobierno que le llaman de la 4T hizo una campaña sin mencionar ninguno de estos temas de aborto, ni de ideología de género, ni de drogas. Sin embargo, la actual secretaria de Gobernación hizo una agenda, o planteó una agenda unos días después de la elección. A eso le llamó democratización de la familia, que no es otra cosa más que una agenda de aborto, eutanasia, matrimonio del mismo sexo, ideología de género y legalización de las drogas. Para este 2020 lo que se espera es que van a arreciar esto, ya que son las elecciones internas de Morena, un partido que está súper dividido, súper fraccionado, y quieren darle cohesión precisamente a partir de esta agenda tan terrible y tan negativa para México. Rodrigo, y por último, ¿qué mensaje les darías a las personas que continúan trabajando arduamente por la defensa de la vida en México y cómo animarías a quienes aún no se suman a esta lucha? Es muy importante tomar en cuenta que México está inmerso en una terrible cultura de la muerte por la cuestión del crimen organizado y la mentalidad sicarial. Lo que necesita México es una auténtica lucha a favor de la vida, para establecer una cultura de la vida. Por lo tanto, necesitamos tener tres cosas muy importantes. Esperanza, alegría y fortaleza. Esperanza, esperanza que no es optimismo de risa loca como la de Joker, sino precisamente esa certeza de que vale la pena luchar por lo que es una buena causa, como la vida, la familia y las libertades. Con alegría y con mucha fortaleza, porque hay que saber acometer y resistir en estos tres nobles pilares. Rodrigo Iván Cortés, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Es un gusto. Muchas gracias, Rodrigo Iván Cortés. Y amigos, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al volver, a su obispo pide donaciones para víctimas de incendios forestales en Australia. Y en Puerto Rico, iglesias se destruyen por fuerte terremoto y fieles piden oraciones. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos en EWTN Noticias y ahora nos vamos hasta Australia, donde el arzobispo de Melbourne, Monseñor Peter Comenzoli, invitó a los católicos a realizar donaciones para ayudar a los damnificados por los incendios forestales del país. El arzobispo de Melbourne, en Australia, Monseñor Peter Comenzoli, alentó a los católicos a realizar donaciones para ayudar a los damnificados por los incendios forestales que azotan diversas partes del país. Según informaron las autoridades, se trata de la más grave temporada de incendios forestales en la historia de Australia. Hasta el momento, han sido afectados 12 millones de acres, más del doble de la superficie quemada en la Amazonía. Los estados más afectados son Victoria, Nueva Gales del Sur y Australia Meridional, donde se ha tenido que evacuar a las personas. El pasado viernes, la Marina Australiana ayudó a trasladar alrededor de 100 mil personas de Mayacota, una ciudad en la costa de Victoria. Las autoridades señalaron que las condiciones climáticas están dificultando la lucha contra los incendios y se espera que empeoren en los próximos días. De acuerdo a los medios de comunicación, se han producido ocho muertes en la costa sur de Nueva Gales del Sur. Dos personas murieron en el estado de Victoria y 28 siguen desaparecidas. Además, en el sur de Australia murieron cerca de 6 mil animales, pero se espera que el número siga aumentando. Ante esto, el arzobispo de Melbourne resaltó los esfuerzos de cientos de voluntarios y organizaciones que tomaron tiempo de sus vacaciones para brindar ayuda a los necesitados. Asimismo, el prelado afirmó que la arquidiócesis ha ofrecido su apoyo al gobierno. Lo recaudado por las donaciones ayudará a las víctimas a acceder a alimentos y ropa. Y esta semana, un terremoto de 6,4 grados golpeó la isla de Puerto Rico, ocasionando la muerte de una persona y cuantiosos daños materiales, entre ellos la destrucción de una iglesia. Conozcamos más sobre esta difícil situación. En la madrugada del martes 7 de enero, un terremoto de 6,4 grados de magnitud golpeó duramente Puerto Rico. Este fue el último de una serie de sismos que sacudieron a la isla desde el 28 de diciembre del año pasado y que deja hasta el momento una persona fallecida, el colapso de una iglesia católica y cuantiosos daños materiales. De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo se registró a las 4 y 24 de la madrugada, con epicentro a 13 kilómetros de la ciudad de Ponce, en el sur de la isla. Las autoridades locales confirmaron la muerte de un hombre de 73 años y por lo menos ocho heridos en Ponce, el corte del suministro eléctrico y una serie de derrumbes en las localidades cercanas al epicentro. La gobernadora Wanda Vásquez declaró a Puerto Rico en estado de emergencia y ordenó la ayuda de la Guardia Nacional. Entre los derrumbes se informó del colapso de la parroquia Inmaculada Concepción del municipio de Guayanilla, donde un grupo de fieles ayudó a rescatar el sagrario de entre los escombros junto al párroco. Por su parte, el arzobispo de San Juan de Puerto Rico, Monseñor Roberto Octavio González, expresó en su cuenta de Twitter que lo importante ahora es la oración, la serenidad y la caridad. Por otra parte, en Venezuela la Conferencia Episcopal reunida en su 113 Asamblea Ordinaria Plenaria presentó un profundo análisis del panorama nacional y eclesial del país. A través de un mensaje leído en la Asamblea Plenaria de los Obispos de Venezuela, el presidente de la Conferencia Episcopal del país, Monseñor José Luis Azuaje, criticó que los diputados oficialistas violentaran la normativa del Poder Legislativo al nombrar a Luis Parra como nuevo presidente de la Asamblea Nacional a través de una designación inválida. Monseñor Azuaje dijo esto en referencia a la elección sin precedentes de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional llevada a cabo el pasado 5 de enero, donde legisladores chavistas eligieron a Parra en una votación en la que no participaron los diputados opositores debido a que los efectivos del régimen impidieron su ingreso al Parlamento. En medio de irregularidades, el pasado domingo fueron escogidos en lugares diferentes dos presidentes para la Asamblea. Por un lado, el chavismo y algunos diputados de la oposición proclamaron presidente de la Asamblea Nacional a Luis Parra, un opositor que critica a Juan Guaidó. En medio de la crisis y mientras que Parra se autoproclamaba presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó y otros 100 diputados afines realizaron una sesión paralela en la sede del diario El Nacional. En ese lugar, Guaidó fue reelecto presidente. Este martes 7 de enero, la sesión en la Asamblea Nacional también fue accidentada. Y es que Juan Guaidó y decenas de diputados ingresaron al Hemiciclo a la Fuerza y una vez dentro, se fue la luz en todo el recinto. Tras los inconvenientes, Guaidó presidió una sesión y luego juramentó nuevamente como presidente de la Asamblea. Luis Parra, que había realizado antes una sesión, se retiró a la llegada del líder opositor. La realidad de Venezuela es una herida abierta en el continente americano y no ha sido por fruto de desastres naturales. Se debe a una tragedia humana realizada justamente por seres humanos. Y eso es lo que más nos golpea. Y que además pudiendo haber, por la riqueza petrolera que tiene Venezuela, la capacidad de poder empezar a reconstruir el país, no se quiere hacer eso en aras de mantener el poder. O sea, un poder que se convierte en un poder asesino que aplasta a los más débiles, la desnutrición, no hay alimentos. Maracaibo, he escuchado un reportaje reciente en el que una ciudad muy rica, porque es la ciudad del petróleo en Venezuela, hoy es la ciudad más miserable de Venezuela y también la más cara, porque para poder sobrevivir todo es mercado negro, alimentos y medicinas. ¿A quién beneficia mantener a un pueblo en ese estado? Así es, y es lamentable y la iglesia, por eso, sigue alzando la voz, sigue alzando la voz por el pueblo, sin estar con unos u otros o en un partido político. La iglesia está con los que sufren, que son el pueblo venezolano. Así que, pues esperamos que los obispos sigan trabajando incansablemente por este pueblo tan necesitado y nosotros también recemos por ellos porque tienen una misión muy grande el poder sostener en medio de la dificultad a tantos hermanos nuestros venezolanos. Y en Chile, 1,500 jóvenes misioneros trabajarán en sus vacaciones para visitar más de 70 localidades del país. Conozcamos más en el siguiente informe. Mientras algunos jóvenes planean el destino de sus vacaciones para descansar, otros deciden aprovechar su tiempo para fortalecer su fe. Este es el caso de 1,500 estudiantes de educación superior y de colegios en Chile que emprendieron un viaje en el cual se destaca la dignidad de la persona. Y es que el pasado 4 de enero, en el Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se reunieron los estudiantes con sus mochilas, equipamientos y sueños para visitar por 10 días más de 70 localidades de Chile. Este encuentro inició con una misa de envío presidida por el arzobispo de Santiago, Monseñor Celestino Aos. Según se dio a conocer, los jóvenes misioneros continuarán proyectos en curso o iniciarán otros nuevos en el difícil contexto social que vive Chile desde el año pasado y que ha generado una escala en la violencia y enfrentamientos entre el pueblo e instituciones públicas y privadas. Por otra parte, según declararon autoridades eclesiásticas de la Universidad Católica, la actual situación de la nación muestra que hay una profunda inquietud por volver a destacar la dignidad de cada persona y por la necesidad de que cada uno pueda vivir en un entorno de justicia y de paz. Ahora les contamos que en el marco de la celebración del jubileo mariano en Nicaragua, una imagen peregrina oficial de la Virgen de Fátima recorrerá el país del 25 de enero al 25 de julio del 2021. Y para contarnos más acerca de esta actividad está con nosotros Michael García Galeano, colaborador del área de comunicación de la misión Fátima Nicaragua. Bienvenido, Michael, a EWTN Noticias. Muchas gracias por esta invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes la alegría del pueblo nicaragüense con esta venida de la imagen de la Señora de Fátima y el inicio del gran jubileo mariano de nuestra patria. Michael, ¿nos podrías contar cómo surge la iniciativa de llevar la imagen de la Virgen de Fátima en peregrinación desde Portugal hasta Nicaragua y cuál ha sido la respuesta de los fieles frente a esta noticia? Claro que sí. Un grupo de laicos que hemos peregrinado a Portugal para el centenario en el 2017 hemos solicitado al santuario que pudiese emitir una imagen peregrina a Nicaragua. La respuesta fue positiva. La solicitó el obispo de la diosa Setejnotega por el señor Carlos de Guerrera. Le hemos presentado esta propuesta a los demás obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua que han sido en pleno con alegría y han invitado a aperturado este año a jubilar Mariana y la gente aquí en Nicaragua está muy entusiasmada con mucha esperanza que llegue nuestra señora a nuestra tierra. Es realmente en estos momentos que Nicaragua ha perdido un poco esa esperanza y no se sienta tanto la presencia de la Virgen. ¿Y cómo crees que impactará la visita de la imagen de la Virgen peregrina de Fátima entre los fieles de Nicaragua sobre todo como mencionas en los momentos que vive la nación? Fíjate que va a ser una nación de esperanza. La Virgen viene como madre peregrina y misionera. La Iglesia nos ha pedido que este sea un proceso de evangelización y de misión que la Virgen venga a tocar corazones a llenar esos corazones a dos heridos esos corazones desesperados. La Virgen va a llegar a todas las parroquias del país a la montaña a la costa la Virgen va a correr las más de 300 parroquias que tenemos y sabemos que ahí los fieles ya están esperando con el corazón río. Finalmente, Michael, ¿cuál será el cronograma del recorrido de la Virgen peregrina durante esos meses? La Virgen será recibida el 25 de enero en la Catedral Metropolitana de Managua por toda la Conferencia Episcopal. Ese mismo día iniciará su peregrinación en la diócesis de Ginoteca donde permanecerá hasta el 22 de marzo. Luego, cada dos meses estará peregrinando por las diferentes diócesis. Dejará a ella dos meses en cada diócesis. Después de Ginoteca será Matagalpa, positivamente Estelí, León, Fui Galpa, Granada, la costa atlántica, Nicaragua y finalmente la arquidiócesis de Managua allá por el 13 de mayo del 2021 hasta el 25 de julio que finalice este gran julio. Michael García Galeano muchas gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. A ustedes, que la Virgen les bendiga. Y con eso hemos llegado al final del programa de hoy amigos y también esta semana es la última semana en la que Isabel estará con nosotros en el set porque emprende una nueva etapa laboral también al servicio de la iglesia en otro lugar. Así es, Eddie, pues estimados televidentes yo aprovecho para agradecerles a todos estos cinco años que he estado en EWTN Noticias que el señor me ha tenido pues por esta misión tan importante de evangelizar dentro de la iglesia y trabajar para él. Voy a seguir haciéndolo. Es una misión que sé que el señor me ha encomendado desde siempre pero ahora con unos proyectos para mí y para mi familia pero todavía me quedo unos días más. Hasta el viernes, Eddie, me verán por aquí en el noticiero así que tenemos tiempo para despedirnos. Así que no se pierdan ningún noticiero de esta semana amigos y como también síganos en las redes sociales y también en EWTN Noticias punto com. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!